Y bueno amiguitos, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo vidazo Que estamos aquí con Ladybug y Cardnoi, amigos Hoy los vamos a espiar, a ver que hacen en su cita y en su casita, eh Pero bueno, recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar su me gusta Y pues bueno, recuerden el código GATUNO10 en la tienda de Fortnite Y pues comenten a ver que pasa en este video, amigos A ver que sucede este Cardnoi que va a... A... Aprender con el... Abre el video, amigos Ay, 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 amiguitos, me quedé dormidito Porque hoy es un gran día que vamos a hacer poposita primero No es cierto, amigos, eso no les voy a enseñar Lo que primero les voy a enseñar es que hoy tenemos que ir al supermercadito, amigos Porque ya no tenemos nada de comida Y a ver que nos encontramos Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso A ver si nos encontramos al gato, o al pato, o a Maya, al Raybats O al bebé, no, para ver quién Porque, pues, últimamente yo he estado solito Así que bueno Por favor, no llores Vamos a ver, no tengo nada de comer No tengo ni gas, no tengo agüita Así que, amiguitos, siempre que no tengas nada Ir a de compras, ¿eh? Porque, pues, si no, ¿cómo comemos, amigos? Tiene razón lo que dice Así que vámonos para acá Vámonos para allá Acuya, acucha Pero bueno Hoy se supone que me iba a ir de compras yo solito Y me iba a acompañar el gato Pero, pues, no vino Así que, pues, vamos a ver qué sucede Y por ahí vi algunas casas raras, muy extrañas Porque, miren Allá hay una casa de Annabelle, amigos Allá, y tengo miedo Pero, ¿por qué habrá una casa aquí de Annabelle? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Este ni parece que vivo en esa ciudad De ahí hay una casa que Miren, miren, miren Ahí está una chica como de Halloween ¿Esa de qué será? ¿Ustedes saben de quién es? Porque yo no Si saben quién es Comenten, comenten Claro que sí Ay, ¿para dónde era la esta? Creo que es para acá, ¿o no? Que nos encontramos en el super Espero encontrarme unos buenos pollos Porque ya no tengo Aunque llevo poco dinero, amiguitos Casa, caracas Oye, el E.D.U. No, Carlos ¿Qué pasó? ¿Te gustaría ir al final? Acabo de hacer una reservación en un restaurante Pero no sé si tienes tiempo ¡Ulala, señor Francesi! ¿Cómo anda? Pero, ¿y mis chilaquiles que acabo de servir? ¿No te los vas a comer o cómo? Los podemos dejar para la cena, si quieres Ah, bueno, déjame visto al menos dos Espérame, me voy a poner mi yo-yo Ok, yo también quiero cambiarme Porque esta ropa ya apesta A ver, me voy a echar un baño Uy, 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 amigos ¿Qué está pasando? ¿Y estos dos de dónde salieron? A ver, ¿qué dice? Y se casa de Carnoy y Ladybug Ah, no, de Ladybug y Carnoy ¿Qué está pasando? Oigan, amigos, tengo una gran idea ¿Y si los espiamos? ¿Y si vemos qué hacen en su cita? ¿O qué están haciendo en su casa? ¿Por qué? ¿Por qué es divertido? Uy, 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 a mí me gustaría, la verdad Pero no sé si primero comprar o ir a espiarlos No, yo digo que los espiamos, amigos Así que vamos a, vamos a entrar Uy, dejaron todo abierto No puede ser ¿Qué están haciendo estos muchachos aquí? ¡Qué sospechosista! No, los había visto Y eso que yo vivo aquí Yo siempre vengo a este supermercado Uy, 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 ya me metí ¡Lista! Ya me metí en la casa Me estoy bañando aquí Y canerosos cuando regresemos, ¿no? ¿Cómo ahorita? Es que ya me apetaba Necesitaba bañarme ¡Cochino! ¡No vamos, qué asco! Ni te quitaste el traje, guácala Así me sacudo como los perritos Eso ha sido raro Recuerda, porque eres un gato ¿Cuándo? Recuerda dejar con llave la casa Encerradísima Te paso llave La puerta de atrás también la cerraste Déjame, la voy a cerrar Ponle obsidiana Para que nadie entre Porque ya ves como acá hay vecinos ¡Chismosos! ¡Chismosos! Sí, sí, sí Últimamente han estado muy chismosos Me gusta ¿Los paparazzos? ¿Cómo nos toman fotos? No podemos ni ir a comer Sí No puede ser, amigos ¡Me quedé encerrado! Sí, está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Cómo voy a salir de aquí? No puede... ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Todo por estar aquí mirando No, no hay ventanas De las que puede abrir Eso no es algo bueno, ¿verdad? Al menos Hay unas acá ¡Uy, sí hay, sí hay! Pero a ver si hay de este lado ¿Para dónde se fueron? ¿Hay en el baño? ¡Uy, sí hay, sí hay, sí hay! Ok, ok Me voy a habitar desde aquí, amiguitos Me habían dejado encerrado Estos, estos no pueden ser Tienen más seguridad que una prisión A ver, a ver ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde se habrán ido? Yo creo que para acá ¿Manzanas o zanahorias? Yo digo que lleves unas manzanas Porque ya no habían Te las has comido todas, ¿eh? No me dejan ninguna Golosa Señor de la tienda En una hora, por favor Llévenos esa comida Gracias Ah, ok, ok Vamos a ir a cenar Y ya después nos lleva la comida Gracias Así es Vamos, Leito O sea, que una ¡Es la zona normal! Relájate Hola, buenas tardes, señor joven Buenas tardes, hola, buenas tardes Señora Leito Buenas tardes Hola, ¿qué tal, qué tal? Vente, vamos Que llegamos tarde A pensar que eres tu amigo, ¿eh? Que así siempre se nos juntan Ay, sí, era verdad ¿Aquí era? Sí, aquí es Hola, buenas tardes Casi me descubren Una reservación Estuvo cerca Reservación para dos Dos novios enamorados Casi, casi casados, ¿no? Casi, casi Próximamente una boda, ¿no? Perfecto Ay, el amor ¡Ya mato! ¡Cuidado con ese cuchillo! ¿Qué está pasando? Ya mató a alguien No puede ser No puede ser, amiguitos Ay, caramba Uy, uy, uy ¿Creen que me dejen entrar a ese restaurante? Porque lo veo imposible, amigos Aquí dice Restaurante caro Y yo no tengo cita O sea, no tengo novia Y escucharon ¡Se van a casar! Uy, dejen su like Y comenten si quisieran ver Cómo se casan estos dos En una iglesia En una boda En una fiesta Uy, estaría Era su boda, ¿eh? La verdad ¡Eso sí que es otra onda! Pero a ver, a ver ¿Cómo entraremos por aquí? Esto ya debe haber entrado ¿Y si entro? Espero que nadie esté Y no me cobren Miren, vamos a cerrarla aquí Que no me vea el chef Ay, ay, uy, uy Ok, ok Ya, ya, ya Ya le cerramos, amigos Pa' que no me vea el chef Y no me cobre ni un pesito Bien pensado, Woody A ver, ¿dónde se habrán sentados? Me hubiera traído unos lentes O algo así Para que no me vieran Que soy yo ¿Cómo no se me había ocurrido? Oye, Kat, no Creo que aquí no era Donde teníamos que estar, ¿verdad? Eh, yo creo que no Porque no viene nadie a tenerlos ¿Aquí nadie los ve, eh? Ya Seguramente ese ya mató Ya mató a alguien más nuevamente Sí, yo creo que sí ¿Y si nos vamos al restaurante de al lado? No lo sé Es que era para acá, Kat, no Y para acá, mira, ven ¿Para el otro lado? Ok Sí, por aquí Hola, buenas tardes, caballero ¿Usted otra vez? Aquí andamos Comiendo Nos está siguiendo No, 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 no Bueno, sí Oye, ese yo ya lo había visto, eh Estaba sentado No puede ser Sí A ver, déjame le pregunto A ver qué quiere ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Oye, ¿tú qué quieres? ¿Por qué nos están siguiendo? No, no le estoy siguiendo Es que yo como aquí sushi con el señor Clamato Ah, ok Se llama Yamato Ah, ya Es que yo así le digo de cariño, nada más Sí Ah, ok Muy bien Muchas gracias Problema resuelto ¡La comida! ¡Ya la trajeron! Hasta luego, Kat, no Oiga, oiga Disculpe Oiga, oiga, venga Venga, venga Luego me invita a su boda, eh Tío, yo sí quiero ir, eh ¿Cómo? ¿Cómo sabes que nos vamos a casar? Ah, es que yo soy padrecito Y yo me entero de todas las bodas Nada raro, ¿verdad? Ah, padrecito Te voy a dejar el ojo Si me sigues siguiendo, eh No, no Te estoy siguiendo ¿Qué no? Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre Tranquilo, hombre No, no, no No pasa nada Bueno, ya voy, amor A ver ¿Qué vamos a comer? Casi me golpea Siempre los panes Los panes siguiendonos, ¿no? Sí Al menos que nos traigan un plan Oye, sí ¿Se me antojó un plan? ¿Quieres uno? Sí, un postrecito de postrecito A ver Yo pedí un consomé De queso Ok Yo pedí dos quesadillas Con extra queso Oigan, oigan, oigan Este, miren Les traigo esto Les traigo esa banderilla Porque, pues, no los ando siguiendo La verdad, ¿no? Además ando yo comiendo Es una banana split Ándele Es una banana split Pero es, es, es para ustedes Este, yo voy a comer hasta, hasta allá Toma ¿Dónde ves que esto es un plan? No Yo quería un plan Pero Mesero, tonto Oye No seas grosero Yo no soy mesero Ah, era el mesero, ¿no? Sí, soy el mesero, sí Soy el mesero Ay, tranquilo No, no, no ¿Qué quieren de comer? ¿Qué les traigo? ¿Qué se les antoja? Uy, pues, yo creo que vas a tener que pagar la cuenta Porque, si no, voy a reportarte con tu jefe Ya nos estás cayendo mal, ¿eh? Bueno, está bien, está bien Yo la pago Pero tranquilos, tranquilos, ¿eh? No pasa nada Seas tranquilos, chicos Todo estará bien ¿Qué? Señorita Perdón, señorita Pase usted Después de usted Me tientas Me tientas Pues, ¿qué dices, cariño? Pedimos de una vez la comida para la boda Así a cabo la voy a pagar Eh, eh Uy, sí Necesitamos dos chefs para la boda ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Perdón? Chefs Dos chefs Uy, este, sí, mire Le puedo traer dos chefs Eh, de alto calibre, ¿eh? De los mejores No, dos chefs Dos chefs Ah, dos refrescos Sí, claro Claro Menudo Espabilado Ahorita se los traigo Ay, mesero, tonto Pero rápido Ya se los traigo Ya se los traigo Uy, amigos Imagínate nuestra boda Así se va a tardar Pobre de los invitados A ver Oye, ya hay que empezar a planear El estinerario No, no, refrescos Había refrescos Si ya fuera, amigos Vamos por ellos Y si, y si Aquí le dejé un refresco Mira, ahí hay uno Hay una Coca-Crab Este ya está caliente Tráeme otro ¡Qué pésimo servicio! Aquí, aquí Aquí se la llevo Aquí se la llevo Aquí, esa está Ay Esa está fría Esa está fría Esa está bien fría Sí Robando la mesa No, 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 no Tranquilos Es que, es que soy nuevo en esto Y no sé cómo hacerle ¿Sabes qué, Cartloy? Aquí no vamos a poder tener una cita tranquilos Vamos a dejar nuestra casita mejor Sí, yo creo que sí Porque aquí nos tratan De la patada Que les vaya Hasta luego Hasta luego ¿Qué acaba de pasar? Pero, hey Las risas no faltaron, eh Ya se fueron, amigos Pero ya me descubrieron Que yo Bueno, no, no Dijeron que le estaba espiando Dijeron Nos está siguiendo Aunque Ya se van a su casita, eh Miren, miren, miren Ya se metieron Lo más seguro Mejor me voy por acá Porque por ahí me puede ver El chef Que ni me vio Ni me dijo nada Pero Mejor vámonos por acá Uy, uy, uy Y si nos metemos a su casa A ver qué están haciendo Es una mala idea Pero yo disfruto De las malas ideas Uy, miren, me voy a meter Porque soy Bien loco Uy, uy, uy A ver, a ver Ok, Cartloy Ahora sí vamos a hablar De lo que teníamos que hablar ¿De qué van a hablar? Pero Ay, espérate un momento Estoy aquí en el baño Uy Pero, pero Pero Cartloy Ay, ay, ay Qué incómodo ¿Eh? ¡Ah! ¿Por qué me ves? Esto es amor Ver cómo tu pareja Hace del baño Ay, qué romántica No Qué cochilo ¿Qué hace? Puedes pasar Mira y hasta El aroma Podemos compartir No, no ¿Qué está pasando? Delicioso Muy bueno Mmm, qué extraño Estaba bueno el sushi Sí Vamos, como que esto No lo hemos visto, ¿vale? Borradlo Estaba excelente Mira, ahora sí Debes que Decirme tu respuesta ¿Sí o no? Sí o no Sí, sí o no Es un paso muy grande Para nosotros dos Como pareja Pues es difícil Pero La verdad Yo me siento muy joven No sé si Es hora de decir que sí O decir que no Conseguir a alguien más Catnoir Alguien más Si no quieres tú No Eh Nadie más va a ser dueña De este corazón Está bien Acepto Qué gran historia, tío Me emocionaba y todo Basta Sí Adoptar un cachorrito ¿Qué te pasa? Ni siquiera llevamos No, no, no Me siento estafado ¿Qué pasó? ¡Intruso! No, no estoy ¿Rata? Tú, ay, ay, no Viene por mí ¡Míralo, míralo! No, yo no soy Espérense Espérense ¡Alojardo! Espérense ¡Ay! ¡Rápido, hay que huir! Uy, uy, uy Tranquilos, tranquilos ¡Este es el pesero! ¡No, yo no soy! ¡Este es el pesero! Entre las platas Entre las platas No me ven ¿Se fue? ¿Se fue así? Se llevó Tenemos que llamar a la policía Tenemos que Llamar de que tenemos Un ratón metido en nuestra casa Creo que sí La gana Si no Vamos a agarrarlo Noir Vamos a agarrarlo A la prisión Acá no somos superhéroes Es verdad Vamos para allá entonces No, no, no Ya vamos a buscarlo No, no, no Ay, ay, ay No, yo no fui Se lo juró Yo no quería Oigan No, déjenme Por favor Déjenme, déjenme No, miren Les puedo dar dinero Tengo dinero Mucho dinero No, no, no Los beneficios Ay, no Ayúdenme Amigos Ayúdenme Ya vienen estos por mí Uy, ¿para dónde me voy? ¿Me voy por acá? Ahí nos vidrio Lo capturo, lo capturo Doge Lo Doge ¡Suscríbete al canal!